Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción Crezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti ¡Vamos! ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!